Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya nos acompaña una vez más en Código Rojo, el resumen de la información de inseguridad en el estado de Puebla. Mi nombre es Osair Viveros y lo invito a que nos siga a través de redes sociales arroba Código Rojo Pue en Twitter y Código Rojo en Facebook. Comenzamos. El pasado fin de semana se registró un tiroteo afuera de un bar en San Andrés Cholula que dejó tres personas lesionadas. Esto quedó grabado en un video que se hizo viral. Le presento este especial de mi compañero Antonio Rivas porque no es la primera vez que sucede algo así y hay casos en los que incluso se han registrado muertes. Riñas entre personas en estado de ebriedad, peleas entre clientes y cadeneros, además de ajustes de cuentas entre narcomenudistas, son una constante en la zona de bares de San Andrés Cholula. El 5 de abril del 2017, dos cadeneros del antro Budomama golpearon fuertemente a un cliente, motivo por el que el ayuntamiento de Cholula clausuró por algunos días el establecimiento. La noche del 16 de abril del 2017, varios sujetos bajo los influjos del alcohol salieron a golpes afuera del bar Bura que se ubica sobre la avenida 14 Oriente en la altura de la iglesia de San Juan, Akiahuac. La mañana del 17 de agosto del año pasado, sobre la 14 Oriente entre la 4 Norte y la 6 Norte se registró una balacera en la taquería Los Amigos, donde el propietario de un puesto de hamburguesas llegó a disparar contra el taquero. El 19 de noviembre de 2019, taxistas protagonizaron una pelea con otros sujetos de dicha área. Incluso, el hecho fue captado en video y el material se difundió en redes sociales. La madrugada del 6 de diciembre, un joven originario de Honduras fue asesinado a disparos afuera del antro Beirut, ubicado en la plaza comercial Container City del corredor de bares del municipio de San Andrés, Cholula. Horas antes de este asesinato en la 14 Oriente y el cruce con la 4 Norte, un hombre fue apuñalado en varias ocasiones, por lo que fue trasladado a un hospital. El caso de violencia más reciente fue el que ocurrió este fin de semana, donde dos hombres y una mujer fueron baleados sobre la 14 Oriente y la calle 4 Norte, afuera del bar La Terraza, que era inaugurado, y las autoridades de San Andrés procedieron a la clausura del negocio. Y mire usted también, en abril de hace tres años, en el 2017, la noticia del homicidio de tres turistas en el pueblo mágico de Coetzalán puso a Puebla en las noticias nacionales y esta semana, tres años después, se detuvo a un presunto responsable. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General detuvieron a Herón, presunto responsable del delito de homicidio calificado en agravio de tres turistas en Coetzalán. El 14 de abril de 2017, una mujer y dos hombres solicitaron un recorrido turístico por grutas y cascadas de la zona. Al llegar a la salida de la cueva de Chivostok, las víctimas fueron interceptadas por un varón que las amagó con un arma de fuego para despojarlas de sus pertenencias y posteriormente las privó de la vida. Una vez realizadas las diligencias correspondientes en torno al caso, la Fiscalía solicitó y obtuvo del juez de control orden de aprehensión en contra de Herón, identificado como presunto responsable de este crimen. El 25 de febrero de este año, el acusado fue capturado en Coetzalán por elementos de la Agencia Estatal de Investigación luego de que se mantuviera prófugo en la Ciudad de México. Vamos con los accidentes de esta semana que desafortunadamente no fueron pocos. Primero, en la Sierra Norte, 14 personas lesionadas dejó un choque, pero pudo ser peor. Un autobús de pasajeros estuvo cerca de caer a la presa de Nuevo Necaxa, pero una barra de contención evitó que esto ocurriera. El saldo que dejó el accidente fue de 14 personas lesionadas, dos de ellos de gravedad. Los hechos ocurrieron en la carretera federal México-Tuxpan, entre la comunidad de San Miguel y el municipio de Huautzinango, cuando el camión del transporte público perteneciente a la ruta USA se salió de la carpeta asfáltica. Según versiones de los propios tripulantes, el chofer de la unidad perdió el control, pues evitó chocar contra un tráiler que invadió el carril contrario. Por lo anterior, el operador del autobús dio un volantazo y terminó incrustado en la barra metálica que se encuentra sobre la vialidad, la cual evitó que cayera a las aguas de la presa. Y mire usted, en cuestión de horas, en la zona de La Margarita, en la unidad habitacional aquí en la ciudad de Puebla, se registraron dos incendios en el mismo lugar y se quemaron varios vehículos, en su mayoría ambulancias del Seguro Social. 12 vehículos, de los cuales 7 eran ambulancias, fueron consumidos por un voraz incendio que se registró en la unidad habitacional La Margarita. El saldo que dejó el evento solo fue de daños materiales y afortunadamente no hubo personas lesionadas. El hecho se registró en un predio que se ubica sobre el boulevard Fidel Velázquez y Las Torres, sin embargo, se desconoce qué lo causó. En menos de 48 horas se registró un segundo incendio en el mismo predio. En este evento las llamas fueron sofocadas por personal de bomberos y de Protección Civil Municipal de Puebla. En total, el fuego consumió seis unidades que estaban en el predio que se ubica en el boulevard Cadete Vicente Suárez y la 42 Sur. Y esta semana una persecución terminó en un aparatoso choque con saldo de una persona muerta en la zona de Lomas de Angelópolis. Una persona muerta y dos heridos fue el saldo que dejó una carambola y volcadura que se registró en Lomas de Angelópolis, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. En la lateral de la vía Tlizcayotl, a la altura de las casetas de cobro, un automóvil Mazda de color blanco con placas de circulación de cuernavaca que era conducido a exceso de velocidad impactó un jetta de color gris, el cual salió proyectado contra una patrulla de la Policía Municipal de San Andrés Cholula. De acuerdo con el Ayuntamiento de Cholula, la unidad se encontraba realizando rondines en la zona cuando ocurrió el percance vial y descartó que se haya tratado de una persecución policiaca. Personal de Urgencias Médicas Avanzadas confirmó el deceso de una persona quien tripulaba el automóvil marca Volkswagen tipo Jetta. Asimismo, atendieron a dos personas más que resultaron heridas, entre ellas un uniformado municipal quien quedó atrapado en la unidad oficial. Cabe señalar que el conductor y copiloto del automotor Mazda fueron asegurados por las autoridades y trasladados al complejo de seguridad para iniciar con las investigaciones correspondientes. Una versión indicó que estos sujetos de quienes se desconoce su identidad iban en estado de ebriedad. Ahora vamos con otra información. Afuera de una escuela en San Martín Texmelucan se registró una balacera. No hubo víctimas, pero sí lesionados. Una balacera que se registró afuera de una institución educativa en el municipio de San Martín Texmelucan causó pánico, provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y dejó una persona lesionada. Sobre la calle Lardizábal, en inmediaciones de la secundaria técnica número 61 en la colonia La Purísima, sujetos desconocidos se enfrentaron a disparos mientras se desarrollaba la jornada escolar. Vecinos, locatarios y los propios alumnos del plantel entraron en alarma, por lo que se refugiaron en lugares seguros y solicitaron el apoyo de las autoridades uniformados municipales, estatales y paramédicos. Se dirigieron al sitio donde atendieron a una persona que presentaba una herida de bala. Sin embargo, el resto de los presuntos participantes en este hecho habrían escapado. Le comento que las corporaciones de seguridad implementaron recorridos en la zona y localizaron una camioneta de color blanco que se presume fue utilizada por las personas involucradas en estos hechos. Por su parte, los padres de familia llegaron a la escuela donde pidieron información de lo ocurrido y para confirmar que sus hijos estuvieran ilesos. La mayoría de los tutores optó por llevarse a los menores a fin de garantizar su seguridad. Por otra parte, le informo que sujetos desconocidos irrumpieron en la sucursal de bodega Ahorrera Express, que está por la 25 Zona Militar, y se llevaron el dinero en efectivo que había en varias cajas registradoras. Dos sujetos asaltaron la bodega Ahorrera Express, que se ubica frente a la 25 Zona Militar en la Junta Auxiliar de Zaragoza. El par de delincuentes se apoderó del dinero en efectivo de al menos dos cajas. Sobre los hechos, se informó que dos sujetos ingresaron al inmueble y, a través de amenazas, amagaron al personal para que les entregara el dinero en efectivo que tenían en su poder. De esta manera, el par de delincuentes logró apoderarse del efectivo, según versiones del encargado de la sucursal. El monto de lo robado no se dio a conocer. Y continuando con estos temas de robos y asaltos, le comento, en la zona de Angelópolis, en Osa Mayor y el Boulevard del Niño Poblano, hubo detonaciones de arma de fuego. Se trató de un robo a cuentaviente, según informaron las autoridades. Una cuentaviente fue despojada de más de 50 mil pesos en efectivo en el estacionamiento del Centro Comercial Costco, en la zona de Angelópolis. A pesar de que los escoltas de la afectada realizaron disparos, los delincuentes consumaron el robo. La graviada acudió a Santander de Vietlis Cayotl, donde realizó el retiro de más de 50 mil pesos. Una vez que concluyó su movimiento, abordó una camioneta marca Land Rover. La mujer iba resguardada de sus escoltas y se dirigió a inmediaciones del Centro Comercial Referido, que se ubica en Boulevard del Niño Poblano, Osa Mayor. Fue interceptada por dos sujetos en motocicleta. Según versiones de la afectada, los sujetos portaban armas de fuego y le quitaron dos maletines en los que llevaba el efectivo. A pesar de que su personal de seguridad intentó impedir el atraco, pues realizaron disparos, el robo se consumó. Las detonaciones causaron pánico entre los clientes de la gasolinera del lugar y demás personas que circulaban al momento del atraco. La afectada, quien se supo es una empresaria, tuvo que ser valorada por una fuerte crisis nerviosa que presentó y no hubo detenidos. Y regresamos a la zona de San Martín Texmelucan, donde un hombre fue asesinado a balazos en un intento de asalto. Un hombre fue asesinado a disparos durante un intento de asalto entre los límites de los municipios de San Martín Texmelucan y San Salvador El Verde. Debido a que los hechos se registraron en una zona limítrofe, las autoridades de las dos demarcaciones no proporcionaron mayor información, solo trascendió que los ocupantes de una camioneta Nissan tipo estaquitas fueron interceptados por sujetos armados quienes intentaron asaltarlos cuando ellos se encontraban en una gasera que se encuentra sobre la carretera que conduce al verde. Autovolistas que circulaban por este sitio se percataron de que un hombre había sido baleado y por ello solicitaron el apoyo de las autoridades. Al sitio arribaron paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas quienes confirmaron el deceso del varón por los impactos de arma de fuego que recibió por un sujeto quien huyó con las manos vacías. También le informo que sujetos desconocidos entraron a robar en un consultorio médico en el municipio de Libres, huyeron con las manos vacías pero mataron lamentablemente a una de las empleadas del lugar. Una mujer fue asesinada al ser apuñalada durante un intento de asalto en un consultorio médico en el municipio de Libres. La víctima era trabajadora del lugar y habría enfrentado a los delincuentes. La fiscalía realizó el levantamiento de cadáver de una mujer identificada como Cristina quien murió por heridas producidas con un arma punzocortante. Los hechos ocurrieron en el consultorio del doctor Salvador Martínez Díaz que se encuentra sobre la calle Colón número 320 entre Alatriste y Morelos en ese municipio. Al parecer los responsables huyeron con las manos vacías porque trascendió que uno de los asaltantes fue reconocido por el médico. Vamos a pasar a otros asuntos. Fíjese usted, el jueves en la mañana se localizó una toma clandestina y una pipa de gas Tomsa que era abastecida con combustible robado aquí en la ciudad de Puebla. Una toma clandestina y una pipa de gas LP fueron halladas en un predio de la colonia Jorge Murad a unos metros del COBAEP 36 de Villa Frontera. Autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron a un predio que se ubica en la privada 104 Poniente. Personal de la Guardia Nacional, Sedena y de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos ingresaron al terreno donde encontraron una toma clandestina con la que extraían el combustible. Asimismo se localizó una pipa con rótulos de la empresa Tomsa la cual estaba siendo abastecida. Cabe señalar que los huachicoleros realizaban el robo por medio de un túnel el cual está conectado hasta la mitad de calle donde atraviesan los ductos de Pemex. Esta excavación es la misma que se encontró en diciembre del año pasado cuando se registró una fuga de gas que derivó en la evacuación de más de 10 familias y la suspensión de actividades en el COBAEP de Villa Frontera. Además de que dentro de este túnel se encontró a un huachicolero muerto por intoxicación. Mire, de acuerdo con reportes que nos hicieron llegar a Código Rojo se trató de una diligencia porque personal de la Fiscalía General recibió el pitazo de que los sellos que se habían colocado en diciembre pasado fueron violados. Y mire usted, vamos hasta la Sierra Norte donde se registró otro asalto. En este mataron a un matrimonio, los cuerpos fueron encontrados dentro de su domicilio y se están llevando a cabo las investigaciones. Un matrimonio de comerciantes fue asesinado a disparos dentro de su domicilio de Aguacatlán, comunidad perteneciente al municipio de Aguazotepec en la Sierra Norte de Puebla. Socorro de 34 años y Vladimir de 35 años de edad recibieron al menos cuatro disparos a manos de sujetos desconocidos que irrumpieron en su vivienda. El doble homicidio se registró en un inmueble que se encuentra en el paraje conocido como Tienda Vieja. Las corporaciones de seguridad y paramédicos se trasladaron al lugar donde corroboraron la muerte de la pareja quien se sabe se dedicaba a la venta de granos en la región. Al parecer el matrimonio fue sorprendido por sujetos armados quienes les dispararon en varias ocasiones sin motivo aparente. En la mixtaca poblana un chofer de transporte público fue ejecutado y metros delante de donde se localizó el cuerpo se encontró su unidad de trabajo incendiada. Un chofer del transporte público fue asesinado a disparos y su unidad de trabajo fue calcinada en la mixtaca poblana. Entre los límites de la carretera Izúcar de Matamoros-San Juan Epatlán en la comunidad de Las Bocas se encontró el cuerpo sin vida de Gustavo Castillo Campos quien presentaba varios impactos de arma de fuego. A unos cuantos metros de la víctima sobre el paraje conocido como Los Pinos fue hallada una combi de la ruta 6 que presta el servicio de Izúcar de Matamoros a la comunidad de Lagunillas completamente quemada. Este vehículo tipo Urban era la unidad de trabajo del Oxiso, quien era ya buscado por su familia. Se sabe que el operador era vecino de la comunidad de Casa Blanca, pertenecente al municipio de Tilapa. No obstante, hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato. Y en más temas de la Sierra Norte le comento, en menos de 24 horas en el municipio de Chignahuapan se han reportado dos casos con un saldo total de cinco personas ejecutadas. El móvil de los crímenes todavía se desconoce. Una balacera en las inmediaciones del mercado de Chignahuapan movilizó a los cuerpos de emergencia del municipio que confirmaron la muerte de dos personas. Vecinos y locatarios alertaron por múltiples detonaciones de arma de fuego en la calle Matamoros, casi esquina con Osorno. Los uniformados de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar y encontraron a dos personas con heridas de bala. Una de ellas murió en el lugar y la otra murió en el trayecto a un hospital. Por otra parte, en un automóvil particular fueron ejecutadas tres personas por sujetos que según testigos iban en motocicleta. En la calle Melchor Ocampo se encontró un automóvil Honda de color blanco y en su interior los cadáveres de tres varones. Hasta el momento le decía se desconoce el móvil del crimen. Vamos a cambiar de tema, mire usted. Muchos están preguntando todavía a estas alturas. ¿Por qué las marchas del 8 de marzo? ¿Por qué el paro nacional del día siguiente, el lunes 9 de marzo? Bueno, pues por esto justamente esos dos días se registraron feminicidios en Puebla. Javier N., quien presuntamente privó de la vida a su pareja sentimental el pasado 8 de marzo en un departamento del fraccionamiento Misiones de San Francisco del municipio de Coronango, fue enviado al Cerezo de San Pedro Cholula, luego de que se calificó como legal su detención. Lo anterior durante la audiencia que se celebró en la Casa de Justicia de San Andrés, donde también se formuló la imputación por el delito de feminicidio en agravio de Maribel Vázquez Carrasco, de 39 años de edad. En ella, también se determinó que había suficientes elementos para calificar como legal la detención del sujeto, quien intentó simular un suicidio. Por ello, la defensa legal del indiciado tomó la duplicidad del término constitucional del plazo de 144 horas, por lo que será en una segunda audiencia en que se determine si se vincula proceso o no por el delito de feminicidio. La noche del domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Javier N. estranguló a su pareja frente a su hija, quien es sordo-muda. El sujeto intentó hacer creer a las autoridades que la mujer se había quitado la vida ahorcándose, sin embargo, cayó en varias contradicciones y fue detenido por las autoridades ministeriales. La madre de familia fue sepultada en el Panteón Jardín Eterno de la ciudad de Puebla, donde sus familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós. Y como le decía al principio, por si fuera poco, al día siguiente del Día Internacional de la Mujer se registró otro feminicidio justo el 9 de marzo que se llevó a cabo el paro nacional Un Día Sin Nosotras. Con cuatro impactos de arma de fuego, una mujer fue asesinada por su expareja sentimental en el fraccionamiento Hacienda Santa Clara, al sur de la ciudad de Puebla. El presunto homicida se suicidó en una casa de la calle 129B Poniente y la 29 Sur. Se realizaron varias detonaciones de arma de fuego que alertaron a los vecinos. El hecho fue reportado a las autoridades a través del 911, quien envió una patrulla de la Policía Municipal. Dentro del inmueble se encontró a un hombre y una mujer quienes presentaban varios impactos de arma de fuego, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia. Técnicos en urgencias médicas de la unidad 215 del Suma prestaron la atención correspondiente y luego de una revisión confirmaron el fallecimiento de la pareja. Durante las diligencias por parte de las autoridades ministeriales, se reveló que la oxisa, identificada como Paulina, de 34 años de edad, fue ultimada con cuatro disparos. Dos de ellos le fueron inferidos en el abdomen. En el caso del varón, se le reconoció como Juan Manuel, de 37 años de edad, quien se dio un disparo en la boca. Con base en las primeras pesquisas, se sabe que la pareja concluyó su relación sentimental hace unos meses. Sin embargo, el varón se negó y acosaba constantemente a la mujer. Este sujeto llegó al departamento e ingresó a la fuerza para asesinar a Paulina y después se quitó la vida. Y ya para terminar el programa, algunas personas de nuestra sociedad de verdad están para llorar, como este sujeto que cometió abuso sexual contra una menor de edad. La Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de Vicente, de 52 años, por el delito de abuso sexual en agravio de una niña de 13 años de edad. El hecho ocurrió el 27 de febrero de 2020 en la localidad de Santiago Colzingo, en Santa Rita, Tlahuapan, cuando el ahora detenido entró a una miscelánea y manoseó a esta menor. Vicente fue detenido por la madre de la menor y vecinos de la zona, quienes entregaron al presunto responsable a elementos de la Policía Municipal para su correspondiente puesta a disposición en audiencia ante el juez de control. La Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de Vicente. Y es así como llegamos al final de este programa. Mi nombre es Osair Viveros y lo invito a que nos siga a través de redes sociales, arroba Código Rojo Pue en Twitter, Código Rojo en Facebook y a que usted se mantenga informado a través de nuestro portal de noticias www.código rojo.mx. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!